Por la forma de pararla, de apretarla contra el piso Llega el 26 de agosto del año 79, aunque usted no lo juega ese partido, pero eso despedían La verdad pues que el fútbol tiene un principio y tiene un final, ¿no? Y justamente llegó el final cuando estaba jugando muy bien, ¿no? Pero yo no me olvido nunca esa vez que antes de retirarme mi suegra en esa época, la señora Neisa Anglaril Una excelente maestra, visité su casa y le comenté que estaba retirándome del fútbol Pero con el dolor de mi alma ella me dice, Erwin, está bien lo que está haciendo Váyase por la puerta de adelante y no por la puerta de atrás Porque el fútbol lo va a felicitar y lo va a recordar con mucho cariño Y no le peló, porque hasta ahora, jóvenes, grandes, viejos, de esa época Hasta ahora, que siguen, ¿qué le puedo decir? Respetando y admirando por lo que hicimos por el fútbol cruceño Porque en el libro de Pedro Rivero Ordán, en los 100 años del fútbol cruceño Yo soy la tercera parte Y en esa época, hoy tiene 63 años de vida, Blumi Yo también soy la tercera parte de la historia del fútbol de Blumi, ¿no? Entonces es algo que me llena de orgullo Y para mí me llena más de orgullo con la entrevista que ustedes me están haciendo Para que mucha gente de ahora, de ayer y de siempre Me están recordando y admirando ahora como formador de arqueros, ¿no? Así es, profe. Llega entonces su despedida en este año 79 ¿Y qué hace el profesor Erwin Frey, ya no teniendo el fútbol como una fuente Tanto económica y de vida en sí, ¿no? Yo tengo un gran amigo que se llama Limbre Cabrera Rivero Donde jugamos juntos, obviamente, con la menor Él fue gran figura de Visterman, ¿no? Y de la selección boliviana Y por él, cuando Rolly era secretario de Deporte Y el gobierno del presidente de la República, Sánchez Lozada Se reúnen siendo dirigente él de Favol Y le dice, oye, le dice ¿Por qué no te lo llevas a Erwin? Este, para entrenador de Arquero Ataguchi Que te hace mucha falta Entonces nos reunimos y habló Y me dice si quería que yo era la persona indicada Que tenía que estar en la Ataguchi para formar los arqueros Y no le peló, Rolly Fui a la Ataguchi Estuve ahí Que jugamos el primer mundialito Donde en la final se jugó Ataguchi con Real de Madrid Y en un arco estaba Carlitos Aria Y en el otro estaba Ike Casilla ¿No? Que eso quedó marcado en la historia del fútbol infanto-juvenil Porque fue reconocido por las Naciones Unidas Por fomentar Y se oficializó Este, esos campeonatos de infanto-juvenil Porque el que promocionó esto fue la Ataguchi ¿No? Con Rolly a la Cabeza Y la verdad que Este, yo me sentí orgulloso Porque Al estar en la Ataguchi Viajé cuatro veces a Estados Unidos Mandado por él Siendo presidente Para ir a enseñar a chicos allá En diferentes estados De Estados Unidos Y Lastimosamente Rolly Falleció Entonces ya no fue lo mismo Tuve que retirarme Y bueno Ahora tengo mi escuela Yo acá Donde me están visitando ustedes Y gracias a La Junta Vecinal De la presidencia Del señor Walter Áñez Un excelente Profesional Un excelente Cantor Del trío oriental Que es el presidente De la Junta Vecinal Al lado de Guido Pereira Secretario de Deportes Me han brindado Este escenario Y vamos a ver Si podemos Ampliar más Con patrocinadores Que este Para que Porque hay harto material humano Y bueno Mientras nos dé la energía Para seguir formando Y educando En el arco Que es un puesto Hermoso Pero difícil Bueno vamos a Mientras tengamos Las energías Vamos a seguir trabajando Así es profe La verdad que Algo Adelantado Para la época Que en el 95 Ya se toma aquí en Bolivia Entrenador de arquero Ya que Recién en el Arquero En la liga Este puesto Se incursionó Hace muy pocos años El tener un entrenador Arquero Lo que pasa Que los entrenadores De arquero Digo yo Con el respeto Que muchos entrenadores Arquero hay Pero yo creo que Lo hace más por necesidad Que por vocación Se tiene que tener Una vocación Especial En entrenar Y en formar Porque normalmente Los entrenadores De arquero Son unos pateadores ¿No? Entonces Este Aparecieron nuevos Entrenadores de arquero Y está llenito Pero si usted se da cuenta Usted sabe que El entrenamiento De arquero Es un puesto Muy difícil Y especial Donde el arquero Tiene que tener Dedicación Sacrificio Este Trabajo psicológico De ubicación De desplazamiento En la parte Técnica Táctica Física Entonces Este Porque harto material Lo que necesitan Es capacitarse Los entrenadores De arquero Para saber Cómo se entrena A un chico Y a un grande Porque normalmente A los chicos Lo están entrenando Como a grande Y eso no está Dentro del Fútbol profesional Hablamos tanto De divisiones menores Y deja mucho Que desear Los entrenadores Que hay en divisiones menores Muchas personas Saben y otras No conocen También Los arqueros De que Usted estando En la Tauichi Como entrenador Han salido En un futuro La verdad Que mi bandera Pues siempre Va a ser La primera camada ¿No? Carlitos Arias Que jugó También en Blumen Fue el primero Un excelente arquero De selección Salió también A nivel internacional Y la verdad Que me alegra Que haya vuelto Otra vez Al fútbol De la liga profesional Bueno pues Hoy el fútbol Es comercial Y uno tiene que ir ¿Por qué? Porque uno vive de eso ¿No? Pero yo sé que Él tiene el corazón Celeste Pues ¿No? Él sabe Yo lo aprecio muchísimo Un chico de grande En la parte humana Excelente Hugo Suárez Otro gran chico Otro gran arquero Este Formamos Antes que arqueros Formamos personas Como Hugo Suárez Daniel Vaca Carlitos Lampe Uno de los últimos Que estuvo No lo querían Le hacían mucha camarilla En la universidad Y le hacían mucha camarilla Y cuando llegamos A la selección Con Cruceña Con Arturo García Este Noté eso Que él tenía Mucho futuro Y tiene para rato ¿No? Y está en la selección Y así por nombrarle Después Hay una serie De Arcarito Pedro Viera Que está en Petrolero De Cochamba Fue también Otro de los que formé Y ahora últimamente El chico este Javier Rojas Como le dije Anteriormente Estábamos Formando una selección Formamos una selección Su 18 Con chicos Que fueron marginados Por muchas selecciones Para viajar Al campeonato 2 de julio Salvador Bahía ¿No? Él Y Raúl Iraseña Un chico De apellido Guarayo Con grandes condiciones Que tras que lo vieron Jugando la final Con el San Pablo Automáticamente Después Apersonaron Los dirigentes Y el chico Se quedó Tiene mucho futuro Y a muy poco tiempo Espero que estén Nombrándolo En el fútbol brasileño Porque Extraordinario El chico Entonces Eso no es Por el azar De la suerte Si no es Por la dedicación Y vocación Que uno tiene En formar A los arqueros Y este chico Rojas Me sorprendió Ahora que viene Y me alegra Muchísimo Y va a llegar Muy lejos Ojalá Los organizadores Los miradores Que no hagan Camarilla Y que le den Oportunidad Para que demuestre Su capacidad Como arquero Porque tiene Gran condiciones Y grande futuro Así es Profe Y usted Cuando va trayendo Gente aquí Aprovecha para hacerle El corazoncito celeste Si aunque alguno Me dice Profe Viva Oriente Carajo Me dice No Viva Blumen Carajo Le digo No Pero eso Con cariño Y con amor Porque La riabilidad Está en la cancha Pero afuera Somos grandes amigos Hay un impasse Ahorita Pero es por el calor De la calentura El fanatismo Todo eso Porque el fútbol Se termina Dentro de la cancha Y afuera Tiene que reinar La amistad Así es Profe Para ir terminando Y cerrando Esta Nota muy especial Para nosotros Por tenerlo aquí A usted Quiero ir mostrándole Algunas fotos Y que usted Me vaya diciendo Lo que le parece Este fue uno De los mejores equipos Que formamos Cuando volvimos A subir A la asociación Cruceña de fútbol Aquí lo veo A Jorge Moreno Lo veo Estaba Tarito Lai Está aquí Daniel Castro Está Lalito Ugané Mamerto Gómez Que en paz descanse Que los que me recuerdo La verdad Y Kiko Vega Que en paz y casi Tenía un lateral Extraordinario Que tenía Blooming Y empezamos A formar A buscar El equipo ideal Que tenía que Jugar a futuro Para estar en la Copa Libertadores de América Esta jugada Fue un clásico Contra Oriente Petrolero Que fue polémica Inclusive Claro Uno quiere tirar Siempre para su lado Y Saucedo Landa Claro Como está la foto Él dice Que me hizo el gol No Esa jugada Él Me Dibleó Me dejó Echado en el suelo Y cuando estaba Para encarar al arco Yo se la saqué Del suelo Y el arco Estaba Más aquí Que no le dio El ángulo Y yo se la saqué La pelota al córner Esta foto Es la última foto Que me tomaron Cuando Mi despedida del fútbol Que me hizo Blumen La verdad Que a ningún Jugador Le hicieron una despedida De esta naturaleza Como me la hicieron a mí Que quedó marcado En la historia Del fútbol cruceño En la historia Del fútbol de Blumen En la historia De muchos amigos Y en mi historia Como jugador de fútbol Tito Paz Un gran dirigente Que tuvo Blumen Que dio todo Por Blumen De cual Gracias a él Clasificaron a la Copa Libertadores de América En la primera Fue un Querendón de Blumen Fue un gran dirigente Que tuvo Por algo lleva el nombre La sede Con Tito Paz Este es el escudo Que siempre lo llevamos En el corazón Y especialmente yo Porque a raíz De este Símbolo De este escudo Yo en Blumen Conocí Como dice Roberto Caldo Un millón de amigos Profe Muchísimas gracias Por estar aquí Con nosotros Le dejo las cámaras Para que usted pueda decir Lo que quiera A ese público Bluminista Que lo está viendo En esta tarde No, un saludo A toda la hinchada De Blumen Y un saludo Al profesor Ernesto Clausen Tiene un gran equipo Hasta ahorita No le pilla El ordenamiento Táctico Como tiene Porque los hombres Los tiene Y yo creo que Cuando Consiga él El sistema Que quiere Con los jugadores Porque los jugadores Hacen al sistema Yo creo que Blumen va a ser grande Y va a estar clasificado En la Copa Libertadores de América Suerte Blumen Suerte Clausen Y un saludo Al presidente De Blumen Enrique Taravillo Que estuvimos con él En un campeonato En Dallas Con la SU-17 Gracias Vamos Academia Carajo